Continuamos en los retos del Team Nuestro Día, en esta ocasión vamos a participar todo el Team Nuestro Día y vamos a jugar un juego que se llama Arma el Outfit, lo cual consiste en que yo voy a decir que yo tengo tal prenda y así sucesivamente tienen que repetir y el que pierda pues va a ir saliendo, así que comenzamos. Yo soy Karla, tengo una blusa amarilla y tenis negros. Yo soy Pepe Bolaños, Carlita tiene una blusa amarilla, tenis negros, yo una playera blanca y pantalón azul marino. Yo soy Cristi, Carlita tiene una blusa color amarillo, tenis negros, Pepe Bolaños tiene una playera color blanco y tenis blancos. ¡Perdón! ¡Ay, yo un pantalón azul! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Adiós! Yo soy Javier, Carlita tiene una blusa amarilla, tenis negros, Pepe tiene una playera blanca, pantalón azul, Cristi, ¿qué dijo? Nada. Cristi no dijo nada, yo tengo... ¡Ya perdemos! ¿Quién yo, Cristi? ¡Tú! ¿Ah, por qué? Porque te saltaste primero la tenis y luego pantalón. ¿Y era al revés? No, era playera y pantalón. ¿Y pantalón? Ajá. Sí, ah, sí. ¡Qué falta de respeto, ya me interrumpieron! ¡Tú! ¡Quédense! Ok, y yo tengo calcetines blancos y calzones morados. ¿Qué? Yo soy Carla, tengo una playera amarilla, tenis negros, Pepe tiene una playera blanca, tenis blancos, pantalón azul marino, Cristi tiene... ¿qué tiene? Una... ¿qué? Una... una... ya perdí. Bueno, pero Chona tiene calzones morados. ¿Y yo con qué voy? Bueno, conmigo otra vez. Bueno, que ahorita tiene blusa amarilla, tenis negros, yo playera blanca, tenis blancos, pantalón azul marino, Cristi blusa floreada, Chona. Chona, calcetines blancos, calzón morado, este... y nalguita rastroganza. Y José Javier, este, Carlita tiene una blusa amarilla, pantalón, digo, tenis negros, Pepe tiene camisa blanca, tenis blancos, pantalón azul, Cristi tiene... Cristi no tiene nada, se fue. Y yo tengo calcetines blancos, calzones morados, y Carlita tiene... ¿qué tiene? ¿anillos? ¿y ya? Y Pepe tiene... ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿qué tiene? ¿cartera? ¿y car... qué? No, ya, yo, ya perdí, no me acuerdo. ¡Se dio el avión! ¡Se dio el avión! ¡Se dio el avión! Bueno, pues déjenme decirles que en este reto nadie ganó, no solo lo que pasó, nos divertimos. No sé qué pasó, pero nadie ganó. Nadie ganó. Pero sabemos que tiene las nalguillas rasuradas. Sí, las tres rasuradas. Bueno, eso me dijeron, ¿eh? Eso dijo. Sí, yo no. Ah, sí dijo que Chonita traía las... Y calzones morados. Tienen que comprar unos calzones morados, pero ahora que lo dicen, los voy a comprar. Tienen tentación, ¿no? Ajá, pero que sea tanga. Sí que sea tanga, chiquita marre, chiquita molotera. Un tanguín. Ay, no, bueno, pues ahí estuvo este reto que sí, ¿cómo se llamaba? Reto fallido, yo creo. Sí, reto fallido, ajá, porque nadie ganó. Era reto algo con outfit, ¿verdad? Arma tu outfit. Ah, compre, arma tu outfit. ¿El outfit no tuvo nada? No, no lo armamos, es para nada, pero sí nos divertimos, ¿no, chicos? Sí, muy divertido. Que si todos estuviéramos vestidos con el outfit que dijimos ahorita. No, imagínate, ya te imagino. En pasarela de moda. Ya te imagino. Total, me solté el cabello. Mira, el calzón moradillo y las malditas rasuradillas. Sí, con eso, y vámonos. Ay, bueno, pues ahí estuvo este reto fallido, lo que importa es que hicimos el intento, nos divertimos. Ustedes también lo pueden hacer en casita para que pasen el tiempo más rápido. Y, pues, más felices ahí con sus seres queridos y les recordamos que somos del Team Nuestro Día.